Bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy te vamos a mostrar la inauguración del Salón Comedor de la Escuela Secundaria Técnica, la fiesta del deporte, la muestra de la tecnicatura universitaria en producción digital y la presentación del libro Quilmes, la brigada que fue pozo. Así comenzamos con el programa de hoy. La Escuela Secundaria Técnica de nuestra universidad cuenta con un nuevo salón comedor para recibir a 400 estudiantes en dos turnos y una cocina con paneles solares para la provisión de agua caliente. Estuvieron presentes en la inauguración autoridades de nuestra universidad. Estamos inaugurando la segunda etapa de la obra que consta de un comedor con capacidad para más o menos 300 chicos en simultáneo. En su momento se va a vivir para dos turnos para que puedan comer los 700 cuando definitivamente haya crecido la escuela a su tamaño. Y una cocina equipada para abastecer esto. Para nosotros un comedor es mucho más que tan solo un lugar de comida, sino un lugar donde además se pueden desarrollar otras actividades pedagógicas. Se integra como tal, se integra como espacio pedagógico y no como espacio de servicios. Esto es realmente una cuestión que hace muchísimo al pensamiento que uno tiene en el proyecto cuando lo desarrolla. Es la posibilidad de cumplir con el mandato que tenía la escuela, de trabajar con el barrio y darles no solo educación, sino también las condiciones para que los pibes puedan estar educados. Hoy se está inaugurando el comedor y la cocina, lo que nos va a permitir que todos los estudiantes tengan unas buenas condiciones para desayunar, para almorzar y para merendar, en dos turnos de 240 chicos cada uno, y que además la gente de la cocina tenga buenas condiciones de trabajo para una tarea que es la verdad muy laboriosa. Se proyectaron algunas cuestiones que tienen que ver con la deficiencia energética. Por un lado en la cocina contamos con calentamiento de agua a través de paneles solares y por otro lado también tenemos un sistema de parasoles que fue estudiado a través de una pasantía que hicimos en la Universidad de Buenos Aires para aprovechar la mayor cantidad de luz diurna posible y ahorrar no solo en aire acondicionado, sino también en calefacción. Es importante atender el comedor, tan importante como tener el aula, como tener la biblioteca, forma parte de... Una escuela es todo eso. Es una suma de sectores, tiene una suma de sectores que se integran entre sí y es mucho más que, en esa totalidad es mucho más que la suma de las partes. La idea del comedor es que los estudiantes se queden en la escuela al mediodía y esto permite entonces que tener mayor retención. Los estudiantes que están aquí es doble turno, o sea que están desde la mañana hasta la tarde y entonces tenemos un espacio de contención que nos ha ayudado mucho a tener una muy baja deserción. Lo cual estamos muy contentos porque es uno de los elementos centrales del proyecto de la escuela. En nuestra universidad los estudiantes pueden realizar distintas disciplinas como fútbol, handball, tenis de mesa, esgrima, entre otros. Como cierre de cada año se realiza la fiesta del deporte donde se reconocen los deportistas de nuestra universidad que sobresalieron en las disciplinas a lo largo del año. Hoy acá en el auditorio de la Universidad Nacional de Quilmes estamos haciendo por segundo año consecutivo el cierre de año del programa de deportes con una fiesta, una fiesta que está dirigida a todos los estudiantes deportistas que practican nuestro programa. El deporte, digamos, hace a la formación integral del individuo, evitar esa escisión, esa división cartesiana cuerpomente, o sea, por un lado la formación integral y por otro lado el deporte también forma en valores, forma en el trabajo en equipo, en que el conjunto es más que el individuo, forma en la solidaridad, forma en privilegiar al otro, a veces para privilegiar al equipo y creemos que eso es esencial en una institución universitaria como la nuestra. Lo importante es que ellos puedan elegir, sobre todo que el deporte es un derecho, la universidad lo toma como tal. Es importante también porque pueden encontrar en otros deportistas la comunicación, la integración, el ir y vuelta, ese feedback que necesitan. El objetivo principal es agasajar a todos los deportistas que durante el año representan y se ponen la camiseta de la Universidad Nacional de Quilmes en todas las disciplinas deportivas y el formato es muy simple y dinámico. Se hace un reconocimiento general a cada disciplina deportiva, donde se le entrega un diploma a cada uno y por cada deporte se hace una mención especial con una plaqueta al destacado que es elegido por sus compañeros y por el entrenador. Participamos en las Olimpiadas Internacionales, en los Juegos Nacionales, hicimos varias obras de infraestructura universitaria, hicimos un vestuario, está en construcción el estacionamiento, terminamos en la plaza infantil y bueno, y tenemos proyectado seguir creciendo tanto en cantidad de disciplinas deportivas como en cantidad de estudiantes que trabajan, estudian y hacen deporte. La Tecnicatura Universitaria en Producción Digital muestra los contenidos de las materias a través de un programa realizado desde la Rosa de los Vientos de nuestra universidad. Esta transmisión en vivo para finalizar el cuatrimestre está a cargo de los estudiantes. Todas las materias producen bastantes contenidos y quedaban como en un espacio pedagógico que lo miraban solamente los alumnos. A ellos les gusta circularlos y hacerlos ver. Un segundo objetivo es que muchos de los chicos que vienen a inscribirse quieren saber de qué va la carrera. Entonces, bueno, hacerles ver lo que es la muestra que tiene un resumen de lo que sucede en cada una de las materias, pero no desde un argumento académico solamente, sino que, como podrán ver, hay diferentes producciones en las cuales alumnos cuentan qué hacen en cada una de las materias, los docentes cuentan cuál es el objetivo. O sea, es como una forma de llevar el plan de estudios de otra manera a aquel que esté interesado en la carrera. Fundamental que se puedan entrenar y que lo puedan hacer acá, porque cuando llega el momento de ir a trabajar es como que ya no hay mucho margen. Está buenísimo que puedan venir, que se puedan entrenar, que puedan sacarse las dudas y que además participen con ganas como lo hacen, porque la verdad es que le pusieron muchas ganas para hacer esto. Le pusieron un montón de ganas, no solo para la muestra, sino durante todo el año. La muestra es un espacio que permite que ellos puedan mostrar estos materiales y la importancia que tiene es que no siempre en los lugares educativos se dan espacios como para mostrar los trabajos de los chicos y que se pueda debatir y que se puedan compartir y dar a conocer. Y me parece que lo importante que tiene la Universidad de Quilmes es que sí brinda estos espacios y bueno, justamente la muestra de la Tecnicatura Universitaria en Producción Digital es uno de esos espacios y por eso tiene mucho valor para todos. La idea es que ellos se animen a mostrar sus producciones y bueno, es como un canal, es una ventana de muestra como para empezar a ver qué es lo que se hace, todo un desafío. En realidad es una participación íntegra de los estudiantes. Esto es una materia que lo que hace es ya en la producción final del cuatrimestre salir en vivo en otra instancia, o sea, ya para streaming, con otra tecnología y produciendo un programa de una hora, hora y media, según como nos den los tiempos, para salir en vivo. O sea, que es toda una práctica pedagógica con carácter evaluativo, pero que bueno, que también nos pone en otra instancia, que no es pensar solamente en el aula. Quilmes, la brigada que fue Pozo, narra las experiencias de quienes sobrevivieron en el Centro Clandestino de Detención, conocido como Pozo de Quilmes, convertido hoy en un sitio de memoria. El libro, editado por la editorial de nuestra universidad, se presenta en La Rosa de los Vientos con la presencia de su autora. Estos procesos, estas investigaciones, estos relatos, los testimonios que nos puedan ir dando el mismo partido de Quilmes, las voces del mismo partido de Quilmes. Significa un momento de mucha emoción por el recorrido transcurrido hasta acá, en tanto la investigación, en tanto las entrevistas a los sobrevivientes, la posibilidad de que el lugar donde funcionó el Pozo de Quilmes sea hoy un sitio de memoria, que es algo que también el libro rescata, sobre el final. Este libro, en realidad, lo que hace es revivir y demostrar las consecuencias de un tipo de política de entrega, de la implantación del miedo para poder aplicar esa política de entrega. Mi acompañamiento, por un lado, es el acompañamiento de la universidad. Me parece que es el acompañamiento de la editorial, el acompañamiento de las distintas áreas de la universidad, y también en su totalidad, con su compromiso con el territorio, con su compromiso con los derechos humanos, con la verdad, la justicia y la memoria. Yo tenía un recuerdo bastante claro de mi infancia, y bueno, luego, con los años, me transformé en periodista, y quise reflotar esa pregunta que me había hecho en algún momento, de qué habría ahí, en ese lugar. Y como universidad, afrontamos esa responsabilidad de ser actores críticos, y de trabajar con nuestra comunidad y con nuestra región, y bueno, nuestra producción editorial es una forma más de llevar adelante esa tarea y ese compromiso. Ese colectivo de Quilmes de Memoria y Verdad y Justicia que se fue generando, y la desafectación, la ley de desafectación del Pozo de Quilmes, que se fue generando a la par de la escritura del libro, con lo cual da esa pluralidad de voces que, por suerte, el libro contiene. Revivir la memoria, reavivar la memoria, y establecer los parámetros de hasta dónde llegó esa necesidad de implantar el miedo y esa voluntad de sembrar el terror, y esa cosa despiadada, de bestia, inhumana, que llegaron a tener con tal de poder borrar una generación. Yo tengo una hija de 15 años en quien pensé mucho durante el momento de escribir el libro. Ella, como toda su generación, por suerte nació en democracia, pero la democracia hay que poder defenderla día a día. Entonces, si ellos saben lo que ocurrió en otro momento en este país, probablemente eso no vuelva a ocurrir. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además, podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias!